¿Petro le dirá a Maduro que le queda muy mal aparecer 13 veces en el tarjetón? La dura pregunta de Cabal al presidente. La senadora María Fernanda Cabal increpó al presidente Gustavo Petro por la cumbre que tendrá con el día del régimen venezolano Nicolás Maduro. La congresista del Centro Democrático cuestionó si el jefe de Estado colombiano le manifestará a su padre venezolano que no está bien aparecer en tres ocasiones en el tarjetón por las elecciones presidenciales del 28 de julio. Mañana Petro estará con el narco dictador Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Le dirá que le queda muy mal aparecer 13 veces en el tarjetón electoral para elecciones de presidente? Preguntó la senadora Cabal. La legisladora compartió una imagen del tarjetón para las elecciones presidenciales de Venezuela en la que se aprecia que la fotografía de Nicolás Maduro aparece en esa papeleta electoral por cada una de las asociaciones políticas que avalan su candidatura. Los otros aspirantes a la presidencia de Venezuela también tienen su retrato repetido en ese documento, pero Maduro es el único que aparece 13 veces en ese tarjetón. Seguro se abrazará, complacidos, Petro y Maduro con el desastre que están provocando en ambos países, agregó la senadora Cabal. El gobierno de Gustavo Petro y el régimen de Nicolás Maduro celebran una agenda conjunta esta semana. Este lunes 8 de abril se llevó a cabo un encuentro de cancilleres entre Luis Gilberto Murillo e Iván Gil. ¡Gracias!